Y ya andamos por aquí, son las 9 y media de la mañana Y ya casi estamos terminando nuestro paseo Y vamos a ir a dejar a nuestro amigo Luchito Que anda por aquí, ¿qué pasa Luchiano? ¿Cómo estás enano? Vamos a empezar nuestro video con Luchiano A ver, vamos a mover la cámara primero, ahí estuvo Ahora sí, a ver Luchito ¿Cómo estás compadre? Aquí anda Luchito, muy caminador, muy buena onda Hoy caminó más o menos bien Siempre los lunes camina mejor que los miércoles y los viernes Ahí vemos cómo está jalando un poquito A ver Luchito, espérese, espérese, no jale, no jale Ahí está, está muy buena onda Don Luchito Sale muy contento con nosotros Siempre brincotea cuando nos ve, cuando llegamos por él Se pone a brincar como loquillo Ahí, muy lindo, oye Lucho, te estamos grabando ¿Qué pasó loco? Es que está pasando gente caminando Es metichón, es metichón Igual que el primo Quentin, que por ahí anda también atrás Aquí está Don Primo Quentin ¿Qué pasó Quentin? ¿Cómo estás compadre? También andas de metiche, porque hay un coche aquí al lado Y pasa gente y demás Y luego por ahí vemos a Baxter sacudiéndose ¿Qué pasó Bax? ¿Cómo estás compadrito? Ahí muy buena onda también Hoy salieron muy bien los dos Baxter y Luna Ahí está su hermanita Luna También, muy buena onda A ver, salgan, salgan Aquí está Baxtercito Y luego Luneta A ver Luneta, ¿dónde estás? Ahí, ahí está Luneta Eso Luna Muy buena onda A ver, vamos a ver por este laredo A ver Luneta, ahí estás Hoy sí, hoy sí Le doy besos a mi hermanito en el cuello Muy buena onda estos locos Y luego, ¿quién más anda por acá? Cuenten que ya salió obviamente Chatito que salió de rebote A ver, vamos a verte bien Chatito Estamos pasando ahí entre los árboles Donde todos los perros hacen chis Estamos en el camellón Que está seco como Como piedra, ¿verdad? Seco como piedra Como piedra desértica Y bueno, aquí está Ya que llueva Ya que llueva Para que salga pastito Ya va a empezar la lluvia Ahora seguramente en febrero, marzo Y esto se va a poner como una jungla Ahí todas las estaciones De lo más alto de la montaña Y luego por acá tenemos Al cúmulo Dinamita ¿Qué pasó? Empezando con Messie François A ver, ¿qué pasó Messie François? Ahí estamos, a ver Para que no se te vea La carita con la sombra de la cámara Ahí en el fondo Vemos a la Pampirambi Y por acá tenemos a Enomim ¿Qué pasó a Bingolingo? A ver, saluda Ahí está Bingolingo Muy precioso Aquí está la Pampirambi Muy preciosa Y por ahí está Messiecito también El trío Dinamita El cúmulo de energía de la casa Y bueno, pues vamos a seguir caminando Lo que entregamos a nuestros amigos Y al rato me voy a poner a guardar la comida Bueno, cocinar primero Y luego la voy a guardar Eso probablemente sea mañana Ya que esté fría y demás Y vamos a entregar lo que tengamos para entregar hoy Y así nos vamos a pasar el día Haciendo cosas de perros Muy buena onda Estos enanos Y bueno, como dice enanos Ahí está Cuenten como lo podemos apreciar Ahí metichando Va volteando para otro lado Ahí está Siempre, siempre ahí Este, como se dice Viendo para todos lados Y bueno Vamos a seguir caminando locos Como dice Quien se quiere ya ir a la casa Todos nos queremos ir a la casa ¿A poco no? Y bueno Échale locos Vámonos No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La casa de Monsieur Vámonos en redes sociales Gracias.